Para la vuelta en la ciudad universitaria, felinos y cementeros lo igualaban a dos, con el doblete de Luciano Figueroa y los tantos de Bruno Marioni e Ismael Íñiguez. Corría el minuto 74 cuando el locotleco se quitó con una pantalla ronga lindo, al que no le quedó de otra que derribar al Cachas. En el césped solo había un experto en la materia para convertir la pena máxima. Fue así que Lozano se apoderó de la redonda y con un fusil de su pata zurda venció al Conejo Pérez, aniquilando a la azul en liguilla por segunda vez en su carrera. Y de paso aprovechó para mostrar su icónica, legendaria e histórica camiseta que rezaba la frase Hecho en Seú. Tres palabras que inspiraron una canción que también será recordada para siempre por los aficionados Pumas.